Comenzamos un día como hoy y les quiero comentar que en el Hospital Naval Almirante Nef de Valparaíso, el 28 de junio de 1968, el Dr. Jorge Kaplan Meyer entra, junto a todo su equipo, a pabellón a las 12.30 horas. Luego de 2 horas y 49 minutos, concluyeron exitosamente la operación del primer trasplante de corazón realizado en Chile. La paciente fue María Elena Peñalosa, una joven costurera de 24 años de edad, nacida en Panquehue, quien padecía de vulvopatía congénita con dilatación del miocardio. En la operación le trasplantaron el corazón del joven de 21 años, Gabriel Vélez, muerto debido a un tumor cerebral. En 1980 habían 1,2 millones de elefantes en África. Hoy solamente quedan alrededor de 400.000 ejemplares, producto de qué? Los cazadores. Hoy están de nomástico todas las personas que llevan por nombre Ireneo. Hasta aquí llega un día como hoy. Que tengan un excelente día.